En un primer tráiler de la producción que llevará por título Harry y Meghan, la pareja muestra imágenes inéditas de las diferentes etapas de su relación, desde el enamoramiento hasta su sonada boda, ocurrida el 19 de mayo de 2018. El avance, que comienza con un ánimo romántico y positivo, de pronto se rompe cuando el príncipe Harry responde a la pregunta de por qué decidieron hacer este documental. Nadie ve lo que pasa a puerta cerrada, dice el hijo de la fallecida princesa Diana. Es allí que se proyectan imágenes de Meghan Markle en eventos públicos y privados, entonces vuelve a aparecer el duque de Sussex y afirma, he hecho todo lo que he podido para proteger a mi familia, cuando hay tanto en juego no tiene más sentido oír la historia contada por nosotros mismos, dice Meghan Markle en el avance que puedes ver subtitulado al español en la plataforma de Netflix.